Chequen esta entrevista. Quedó espeluznante. No hay mejor herencia que trabajo y diligencia, familia del dicho. Ese es el capítulo que veremos el día de hoy. Y sin duda es un capítulo muy especial porque está con nosotros una amiga que yo adoro, admiro un montón, Mariana Echeverría. ¿Cómo estás? Papá, resto del público que nos está viendo. Por favor, trompetas. ¿Cómo estás, Mariana? Estoy muy contenta, estoy muy cansada. Y estoy emocionada, emocionada, emocionada de estar aquí con ustedes. Qué padre, qué padre que estés en este capítulo porque Genoveva Martín, nuestra querida productora y como ya se han dicho, los invitó a ustedes personalmente en el programa de hoy para que vinieran, en este caso tú como madrina y los ganadores de los chiquillos de hoy. Así es, la verdad es que todo el mundo decía, no, es que tú a fuerza tienes que hacer un dicho en algún momento, ¿no? Y yo decía, bueno, saliendo del CEA, de la actuación, pues seguro. Nunca llegó el momento y 20 años después de mi carrera me invitan a hacer el dicho y yo feliz de estar aquí con ustedes. No puedo creer que sean 20, casi. Casi 20 años. Bueno, no tanto, sí. Sí, yo voy a exagerarte un poco, Mariana. Exageré, tengo 14 años en Televisa. 14 años esperando que estuvieras con nosotros en como dice el dicho, pero tenía que ser así por la puerta grande, oye. Y qué padre, qué gran oportunidad nos dio Genoveva de participar y más con estos chiquillos que ganaron el concurso de chiquillos de hoy. Están felices, están soñados de actuar, de hacer un capítulo con la madrina. Entonces, bueno, eso a mí también me llena mucho de emoción. Y como los conoces muy bien, pues me imagino que las grabaciones fluyen padrísimo. Fluyen padrísimo. Aparte nos tocó un capítulo muy padre. Una de las niñas te decía, es que yo quería ser tu hija y no me tocó. Le digo, pero vamos a estar grabando juntas, así que no te preocupes. Qué padre, Mariana. Bueno, entonces, a ver, es tu primer dicho. Después de muchos años, vas a interpretar a Wenda. Así es. Es la protagonista de esta historia que le cambia la vida al inicio, porque su madre muere. Sí, su madre muere y ella lo único que quiere es quedarse con la herencia. Y resulta que se la dan a la persona que le ayuda, la pone de albacea. Entonces, Wenda es muy déspota, es una persona muy vanidosa, muy hiriente con sus comentarios. Pero bueno, se da cuenta que al final tiene que trabajar para salir adelante y que se tiene que hacer responsable para recibir esa herencia que su mamá le dejó. Y Wenda y David, siento que son de estas personas que como crecieron con todo en la vida, pues también a lo mejor la mamá no los dejó ser. Como en cuanto, oigan, sean independientes, las cosas tienen que hacer así. O sea, ustedes en realidad no saben manejar ni siquiera una empresa, una casa. Sí, al final creo que Wenda nunca después de su carrera fue a pedir trabajo. O sea, nunca se interesó porque sí, efectivamente, muchas veces es como culpa de los papás el no marcarte una línea de que el dinero se tiene que trabajar, que cuesta. ¿Sabes? O sea, que la vida cuesta, cuesta ganársela. Así es. ¿Qué tienes en común, Wenda, Mariana? Si es que hay algo en común. Porque yo la siento muy diferente a ti. O sea, de lo que te conozco, creo que no, creo que no tiene nada que ver conmigo. Nada de nada. O sea, de hecho, está muy chistoso porque cada vez que hago una escena, salgo y digo, yo no soy así, yo no soy así. ¿Sabes? Porque no me identifico nada, nada, nada. Claro, tú siempre has sido muy trabajadora, muy disciplinada, muy luchona. Sé lo que cuesta, la vida sé lo que cuestan las cosas, las cuido, valoro. Sí, creo que no tiene nada que ver conmigo. Sí, ahora sí fue un reto actual. ¿Cuánto tiempo tenía que ir a actuar más, Mariana? Años, como diez. ¿Años? Sí, años. ¿Y qué sientes de rehusar la acción? Estaba muy nerviosa. Hay muchas cosas que no me aprendí, tengo que ser honesta porque decía, tiene que ser de memoria. Y yo, ay, no, pero todo lo que puedo lo he ido estudiando y así. Sí, pero sí es un reto actual complicado porque volver después de diez años a hacer algo de actuación, ensayos, ¿no? En conducción es muy diferente, entras y lo que te salga y ya lo dijiste ya. Entonces aquí tienes que hacer como un trabajo más exhaustivo de tu personaje, de estudiarlo, de aprenderte los textos. Sí, estuvo padre. Además, déjenme decirles que Mariana el día de hoy en la grabación tiene un montón de escenas, pero ahora como treinta. Muchísimas, más de treinta y cinco creo que tengo. Exacto, entonces la verdad es que gracias, o sea, qué padre que nos estés también. Dando tu tiempo ahorita, ¿no? Porque es complicado, es complicado. Sí, es complicado. Estos días de grabación pues no he podido ver a mi bebé y también dije, me lo voy a llevar a las grabaciones. Pero no, la pandemia todavía me da un poquito de miedo, hay que seguirlos cuidando. Entonces se quedó en casa y yo me vine a trabajar, ya luego lo abrazaré y lo besaré. Pero sí, mis respetos porque a lo mejor nunca valoramos nuestro trabajo o decimos, ay, nuestro trabajo fue divertido. Pero también es bien difícil y también tienes que estudiar y también tienes que invertir tiempo, horas y horas y horas en estar grabando, estudiando, parada, con luces, con maquillaje. Entonces también es padre admirar lo que hacemos. Es un esfuerzo el que se hace todos los días. Y no solamente nosotros que salimos a cuadros, sino todas las personas que están detrás. Detrás. Cámaras, luces, audio, maquillaje, los que nos dan de comer. O sea, felicidades a todo el equipo de trabajo porque hacen extraordinario todo su charla. Y te habrá sido un placer recibirte por acá. Tú sabes particularmente lo que yo te quiero y te admiro. Gracias. Y es padrísimo volvernos a topar por aquí en la chamba. Y por fin conocí la cafetería más... El café más famoso de México. El café más famoso de México. Qué emoción. O sea, yo estaba muy emocionada porque decía, ¿dónde lo graban? ¿Dónde será? ¿Será? Y yo creo que mucha gente que nos está viendo está preguntando, ¿y si está abierto al público? No, únicamente se abre para grabaciones. Pero te invito a que vayas y te comas un pastelito de chocolate que es el que te daron tomas. Así lo haré. Perfecto, Marianita. Pues qué gusto, te quiero y te adoro un montón. Yo también. Qué padre verte por acá. Y gracias justamente por ser parte del café más famoso. ¡De México!